Cuntos de amor para una tierna princesa, príncipe azul. La rescata de la bestia, cedas de algodón, rosas del color, tul de novia para amar. Venus se anidó bajo el pantalón y de carpín teñió su mar. No hay nubes de color, ni cuentos de amor, y los espejos le devuelven una gris realidad. Donde quedaron los sueños y las ganas de amar, un cuerpo de mujer, tiempo para entender. Amaneció y su piel vio diferente. Se realizó sin poner freno a su mente. No necesitó del príncipe azul, pudo solo continuar. Ya no había temor, solo la razón de vivir su identidad. Y vio nubes de algodón, sintió sueños con pasión. Ya dejó de ser princesa, vive la realidad. Ahora volvieron los sueños y las ganas de amar. Y se sintió mujer. Y se sintió mujer. Y vio nubes de algodón, vivió sueños con pasión. Ya dejó de ser princesa, vive la realidad. Ahora volvieron los sueños y las ganas de amar. Y se sintió mujer. Y se sintió mujer. A tiempo para entender. Princesa.